Te va el juez peinado y te dejo de ver. Pero bien. Buenos días, muchas gracias por venir un año más a 57 edición del descenso del Vidasoa. Y aparte, como sabéis, sería también el cuarto descenso Chiqui, que hacemos antes del descenso del Vidasoa, y la sexta edición del descenso popular también. Este año, en principio, novedades como tal no tenemos. Sí que por temas de seguridad se ha decidido adelantar, creo que una hora, la salida del descenso por temas de corrientes en la parte de arriba. Y bueno, pues se ha entendido que en aras de la seguridad de los deportistas, bueno, pues se adelantaba un poco el descenso. Por otro lado, también yo creo que es algo bueno para el descenso y para el deporte en general. Bueno, pues cada vez como sociedad, bueno, pues exigimos mayor seguridad. Y bueno, pues este año sí que se ha hecho un esfuerzo en reforzar la seguridad a lo largo de todo el recorrido. Que, bueno, pues al final también supone necesidad de más voluntarios para trabajar. Y bueno, pues la verdad es que la respuesta ha sido buena. Me gustaría agradecer, como siempre, a todo el grupo que durante todo el año se encargan de organizar el descenso del Vidasoa. Colaboradores, sobre todo al Ayuntamiento de Irún, que bueno, pues la verdad es que desde siempre nos ha apoyado. Y a nuestros sponsors, que bueno, pues la verdad es que sin ellos sería muy complicado el poder gestionar todo esto. Sin más, le cedo la palabra a Borja, que nos diera unas palabritas. Nada, eh, guardión, es que recuerdo todo esto a ti. Gracias por la invitación, lo primero. Porque la verdad es que me siento muy bien cada vez que me invitéis a cualquier evento. Al final, Santiago Tarraque es un club que para muchos inundar, pues tiene una vinculación personal. Porque, como siempre suelo contar, pues muchísimos hemos pasado en alguna parte de nuestra vida por este club, aunque fuera para los cursillos de verano. Y eso siempre te deja una ligazón con la entidad. Y luego también, pues por las diferentes actividades que organizáis a lo largo de todo el año, pues con competiciones para más chiquis. Y luego también, pues con competiciones como este descenso con carácter internacional y que llena el río de piragüistas durante el fin de semana. La verdad es que es una gozada ver que un entorno natural como el que tenemos aquí, pues se llena también con deporte. Que eso creo que es un privilegio para los que vivimos aquí. Y nada, pues esperemos que salga un buen día, que se acerque gente por la cena del Videgorri y por el club para ver ese tramo final del descenso y que salga todo muy bien. La verdad es que siempre se habla mucho del descenso del Seiya, pero creo que nosotros también tenemos que sacar pecho con nuestro descenso del Vidasoa, que como decíamos, pues tiene una larga trayectoria, muchos años de historia y eso solo se consigue a base de buen trabajo y a base también de tener un nombre reconocible en el mundo del piragüismo. Y eso es lo que hace, como decía, que vayamos a tener aquí una competición de este tipo y seguro que con deportistas de diferentes lugares del entorno y seguro que hay que ir a alguno de más lejos. Así que, en ese sentido, pues seguro que todo vaya bien y también animar lógicamente a los deportistas locales. Esperemos que hagan un buen papel en el descenso y a ver si toca colocar alguna chapela a alguno. O a alguno de Irundarra, o a alguno de Irundarra seguro. Sí, sí. En el primer descenso del Vidasoa que hice como concejal le pude colocar la chapela a un Irundarra, a Roberto Rivas, en ese sentido, pues a ver si podemos repetir algo parecido. Y bueno, este año también. Y este año, pues el año pasado fue un año más duro porque me lesioné. Entonces, solo pude hacer un selectivo per a medio, o sea, lo hice, pero claro, teniendo mal el hombro. Este año, bueno, he vuelto a ir ahí, me han cogido. Y bueno, ha sido un año, a ver, duro, del hombro bien y de las lesiones bien. Pero bueno, un poco más duro, segundo de bachiller, la selectividad y todo, pues ha habido antibajos. Y al final, bueno, conseguí clasificarme para el europeo en el 200 y bien, a ver, fue triste por una parte porque tuve un percance pequeño y entonces, pues, me descalificaron por no ir a pesaje a tiempo, por ir un poco tarde. Fue un poco, bueno, raro, pero me descalificé. Lo bueno es que mejoré mucho, o sea, ese 200 de mi marca personal lo mejoré mucho y me fui con cuarto mejor tiempo. Entonces, bueno, hay que ver un poco, pues, que la gente me dice que me quede con eso, que una pena, pero son cosas que pasan y que... Exacto, y no me volverán a pasar. Pero... No, no, está claro. Y bueno, sí he pensado en hacer el selectivo de maratón en agosto para intentar clasificarme y ir al mundial de maratón. Que el año pasado ya me clasifiqué y a ver qué tal este año. Bueno, pues, técnicamente el río este año está fenomenal. Está como finales de primavera. Tenemos agua, incluso para que pasen las canoas, que tienen algo de más de calao. La salida de arriba comprenderá 77 embarcaciones, de las cuales hay unas 25 dobles y el resto individuales. Y la salida de abajo tendrá unas 55 embarcaciones también, unas 6 o 7 dobles y el resto individuales. Cuando me refiero a la salida de arriba es en la curva de Vía Nueva, la típica del descenso del Vida Suá desde hace 57 años. Y la salida de abajo desde San Miguel. En San Miguel habrá una meta volante para los que vengan de arriba, tanto dobles como individuales, en mujeres o en hombres, en la cual pues habrá un suculento jamón para cada uno. La llegada siempre aquí en el pabellón municipal de Remo y Piragüismo de Irún. Y bueno, se ha reforzado un poco la seguridad, aparte que la sociedad lo pide porque merece la pena. Como siempre ha habido, la gente de Aguas Rojas ha apoyado a las de Aguas Tranquilas en cada corriente. Chapitela, Corrilla, San Miguel, La Lunda, etcétera, etcétera. Luego en la zona de pista hay 3 o 4 motoras. Y bueno, en principio los números cantan y son 27 clubs, 135 embarcaciones, lo que va a ocupar en competición a 168 deportistas. En el cuarto Chiqui va a haber unos 30, 40 más, que eso hace unos 200 piraguas en el agua. Y en el Popular, que en el cual están todavía las inscripciones abiertas, ya llevamos 52 deportistas. Todavía hay sitio para unos 20 más o así, o sea que la gente puede venir a inscribirse. Esto da que en principio soy muy optimista en todos estos números y luego sí, nos acompaña el tiempo. Por ejemplo, recordar fijamente que por razones de seguridad se ha adelantado por la marea a las 11 de la mañana, la primera salida en Villanueva, y sobre las 11 y media, cuando pase el grueso de lo de arriba, la salida de San Miguel. Y bueno, recomendar a todos que por aquí estaremos de fiesta en la zona del Videgorri y que podrán partir con los deportistas, comerse una paella y lo que quieran.